y ya está pasado el aire agua como han visto el mini está acá pasado una vez es súper importante eso porque si no perdemos el trabajo está puesto acá vamos a desarmar eso todito porque esos palos si queremos tejer por ejemplo se van a encontrar a prisioneros del tejido eso no conviene entonces tenemos que liberar para poder tejer desde el inicio acá y del otro lado también ya entonces desbloqueamos esto vamos a retroceder los palos todos se va a desarmar es impresionante eso porque parece que todo se va a caer ya por ejemplo así vemos vemos acá ya está pasado ya este primer hilito que hemos pasado así lo van a ver no lo hago para que vean no porque sin de costumbre espero que esté recién puesto es inversa y aquí viene encerrado se lo ve bueno está bien entonces vamos a seguir deshaciendo todo desatamos las pititas y ahí vemos como está puesto está bien vamos a buscar otro lugar para clavarlo bien ahora tengo que buscar otro lugar para plantarlo porque eso va a estorbar y tengo que estar ya con la ya, esta distancia necesaria por aquí lo vamos a poner vamos a colocar como de principio vamos a quedar unos palos así y de este canto también ahí lo saco eso y aquí por acá vamos a templar pero los palitos van a ir por detrás ya para tener su jale y aquí lo saco bueno se amarra de acá y de aquí se va a jalar para tener su temple y de otro lado también ya voy a gustar su soga ahora vamos a agarrar esta soga es una soga de alpaca y lo vamos a templar así para jalar nada más y así busco un temple que esté no muy duro tampoco pero que sea suficientemente reactivo ya está bonito así y ahí que esté sobre todo parejo está parejito ok ahí lo paramos así y con la misma soga dando los dos vueltas una vuelta de ese lado la otra vuelta de los dos lados la mismita muy cortito así así no 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 la visión global, ahí vamos a ver cómo funciona el tejido chiquitito, ese tejido, ya, ahí vemos ya que está pasado el mini haya de seguridad, y aquí está pasado también, ya, el primer crucero que estaba arriba, está bajando, porque el toforo lo separa, eso se llama la posición inicial ya, me he acercado, y ahí vamos a encoger ahí lo van a ver de cerca, me voy a acercar ah, hay un error, me olvidé pasar se escapó el mini de seguridad, ahí lo vemos, si no hubiera escapado completamente, ahí se hubiera perdido todo el trabajo, ya, lo tengo que pasar, se había jalado ya, felizmente, ahora vamos a cruzar, y ahí vemos que está ya prisionero la curva ya, ya voy a cuñar con el minsoñar eso ya son los primeros pasos del tejido ya, todavía sin dibujar ya, primera pasadita antes de levantar, porque si yo levanto ahora, anuro lo que acabo de hacer y el principio de tejer es de impresionar el mini que en esta técnica desaparece completamente el tejido ya, su otro lado que estaba, se va a esconder así ya, ahí se acomoda está parejito y ahí vemos el trabajo del yawa que de levantar lo que estaba abajo, se encuentra arriba ya, ahí está verificamos todos los hilos están así y esto ya se ha pasado una inversión se nos ve con su hilita así dos, dos uno, dos dos, uno, dos un, dos, tres y los azules están completos ya, otra vez hay que entrarlo bien ya la tercera ya, se lo jala bonito así y vuelta sin versa regresamos a lo inicial posición inicial que hacemos ahora jalamos para abrir pasamos el mini bien bien puesto así sin apretar mucho acá pero que esté bien puesto así ya y inversamos vamos bien y con la caigua vamos pasando ven ahí vemos que la inversión de los hilos verdes abajo son ananjados abajo verde y aquí arriba ananjados exactamente lo que ocurre están enlazándose lo que aquí está levantado en un damado así he pasado el mini me atasco saco la caigua y aquí vengo a abrir lo que el tohó lo separa lo abro macio así así se abre se puede verificar con la caigua que se ha cruzado bien ya ya le hago insuña ya aquí paso el mini como siempre este se va a ir escondiendo después lo sacaremos pero por ahora hacemos de tal modo que ya no se mezcle feo y se va a esconder ahí el jale chipi se llama chipi amén chipi siany veda pichipi siany te pegué cia ní mi ne tapas siany me ne tpa si any Ya, taja, taja siá ni, ura y pitaras siá ni. La huinchoña, ¿por qué? Porque es el huincho, el huincho es el tibia, es la huinchoña de una alpaca, eso. Y aquí otra vez, y ya pronto vamos a empezar a dibujar. Un payay, payay en queso quiere decir, escoger. Y vamos a payay, un dibujo clásico, simple, que es la cruz. En este primer payay, hay varios payales, esa es una forma de payay, la más simple que se utiliza en todos los Andes. Gracias. 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 Gracias.